¿Cómo no te vuelvas a andar? No sé por qué Perry quería que volviéramos a casa. Fíjate en esto. Los robots y más en el área de los tres estados. Y a continuación el tiempo. ¡Algo, Bill, Roblox! Perry necesita toda una ayuda. ¿Qué es eso? ¿Oye, qué es eso, Perry? Es que es cordial de Perry. ¿Cómo es un localizador? ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je!